expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de sueloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy vamos a estar hablando acerca de cómo hacer un análisis de los gases de escape vamos a explicar qué es lo que son la la mezcla rica que es una mezcla mezcla pobre cuáles son los códigos de DC más comunes en este tipo de fallas y cómo podemos determinar cuando un vehículo tiene todo el sistema de análisis de gases de escape de una forma correcta así que ven acompáñame a verlo interpretación de análisis de los gases de escape siempre que se hagan medición de gases recomendamos que se hagan al relente y a 2000 rpm si hay una descarbonización por medio antes y después de la misma sin presencia en el sistema de HHO los expertos suelen recomendar hacerlo en ralenti pero mínimo se deberían hacer dos o tres muestras ralenti 2000 rpm y 3000 de esta manera vemos si con ciertas revoluciones los problemas se mantienen o desaparecen además con revoluciones los gases salen con más fuerza y ayuda a hacer mediciones más precisas oxígeno es igual a los factores que influyen en la emisión de los gases contaminantes son temperatura de la combustión homogeneidad de la mezcla presión turbulencia forma de la cámara de combustión tiempo de distribución de las válvulas contaminantes diésel deja depósitos negros de humo casi no da gases contaminantes semi quemados los contaminantes de gasolina no suelen dar negro de humo pero tiene más alta proporción de gases contaminantes y semi quemados una combustión completa donde el combustible y el oxígeno se quema por completo sólo producen CO2 dióxido de carbono y H22 agua este proceso de una combustión completa y a fondo muy pocas veces se lleva a cabo y entonces surge el CO o monóxido de carbono y por consiguiente aparecen el O2 oxígeno y HC hidrocarburos tengamos en cuenta que la aparición de los mismos es porque al no completarse la combustión siempre queda algo sin quemar el nitrógeno normalmente así como entra en el motor sale del mismo y en la medida que el motor no esté bajo una carga importante no forma óxido de nitrógeno gasolina el mayor contaminante el CO seguido por HC y luego NOx en diésel contamina menos se delata más por el material particulado y para bajarlo entra el filtro de partículas DPF el mayor contaminante es el NOx, MP y azufre monóxido de carbono el monóxido se forma siempre que la combustión es incompleta los valores altos de CO indican una mezcla rica una combustión incompleta el valor correcto está entre 0.5 y 2 por ciento mientras que el dióxido de carbono es un excelente indicador de la eficiencia del motor el motor funciona correctamente cuando el CO2 está en su nivel más alto este valor porcentual se ubica entre el 12 al 15 por ciento HC de hidrocarburos no quemados los hidrocarburos que salen del motor sin quemar problemas encendido comprensión alta presión oxígeno es el oxígeno que sobró en el proceso de combustión oxígeno alto puede deberse de una mezcla pobre combustiones que no se producen un escape roto cuando existe un elevado valor de oxígeno en los gases de escape en un vehículo de gasolina es causado por un agujero en la línea del múltiple de escape es un oxígeno que no pasó por el MAF óxidos de nitrógeno los óxidos de nitrógeno surgen de la combinación entre sí del oxígeno y el nitrógeno del aire y se forman a altas temperaturas y bajo presión este fenómeno se da cuando el motor está bajo carga y para su reducción circopolar el sistema EGR la circulación de los gases de escape el sistema EGR disminuye las emisiones de óxidos de nitrógeno por una baja significativa en la temperatura de la cámara de combustión el nitrógeno normalmente así como entra en el motor sale del mismo y en la medida que el motor no esté bajo una carga importante no forma óxidos de nitrógeno la relación lambda se define la relación lambda como la relación de aire combustible que es de 14.7 gramos de aire bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos